Es que yo soy, pulando de mucho consumo, que janguea, que janguea con alcohol, porque vota, vota, vota mucho humo, homi. Es que yo soy, pulando de mucho consumo, que janguea, que janguea con alcohol, porque vota, vota mucho humo, homo, homo. No le como yo, tal y dígame que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate, ahorita nos vemos. Tú y yo, haciéndolo, primero de qué vas a hacer, imaginalo. Ando buscando mones, junto a Palomeo, ando enfocao. Un trago de jintones, como el brillo colorao. Ando buscando mones, junto a Palomeo, ando enfocao. Un trago de jintones, como el brillo colorao. Ando buscando mones. Ando buscando mones, junto a Palomeo, ando enfocao. Un trago de jintones, como el brillo colorao. Es que yo soy tu, ve, con un retiro de jintones, como el brillo coloro. Ando buscando mones, mientras hablo de jintones, como mi casa. As прям dipenden. manufacturer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!